En esta presentación intentaremos responder la pregunta como sospecho de endometriosis y la evaluación y manejo inicial de estas pacientes. La endometriosis se define como la implantación anormal de glándulas y estroma endometrial fuera de la cavidad uterina. Estos implantes se ubican predominantemente en la pelvis pero pueden invadir prácticamente cualquier órgano. Los implantes son estrógeno dependientes por lo tanto con cada menstruación se descaman, liberan sustancia inflamatoria y generan un proceso de inflamación crónica que se traduce en dolor, en infertilidad, con un impacto psicológico y en la calidad de vida que puede ser muy importante para esa mujer. Es una enfermedad bastante frecuente que afecta entre un 10 y un 15% de las mujeres pero este porcentaje aumenta si nos enfocamos en determinados grupos. En mujeres con dolor perviano crónico llegamos a un 60% de prevalencia en endometriosis. Infertilidad, 50% de las mujeres infértiles tienen endometriosis y en las adolescentes se han visto valores entre un 19% y un 73%. ¿Por qué se produce esta enfermedad? La enfermedad actualmente sabemos que es multifactorial y existen múltiples teorías también para explicarla. Ninguna por sí sola, sin embargo, explicaría todos los fenotipos de esta enfermedad y la teoría más aceptada es la de la menstruación retrógrada. En esta línea, todos los factores que aumenten la exposición a estrógeno, el número de menstruaciones o el volumen menstrual van a considerarse como factor de riesgo para endometriosis. Las mujeres en la actualidad han cambiado mucho en relación a las mujeres de hace tres generaciones atrás. Algunas deciden no tener hijos por opción, otras retrasan la maternidad por distintos motivos que los lleva incluso a congelar ovocitos. Por lo tanto, las mujeres en la actualidad se ven expuestas a 10 veces más menstruaciones que las mujeres que tenían seis hijos con periodos de lactancia largos entre cada hijo. ¿Cómo clasificamos la endometriosis? Existen tres tipos de endometriosis que se consideran tres fenotipos que pueden aparecer por sí solos o en conjunto. El primer tipo es la endometriosis superficial peritoneal, que se considera una enfermedad de bajo riesgo. Después tenemos la endometriosis ovárica, que se considera de riesgo intermedio. En un tercio de las pacientes puede afectar ambos ovarios y existe un leve predominio hacia el lado izquierdo. La endometriosis profunda se define como aquella que va más allá de 5 milímetros desde el peritoneo y forma nódulos o placas que pueden invadir la vagina, el recto, el colon, los ureteres o la vejiga. Se considera enfermedad de alto riesgo y si hay que hacer una cirugía para resolverla, se requiere de cirujanos altamente entrenados y con alto riesgo de complicaciones también. Bien, entonces en resumen, ¿qué sabemos de esta enfermedad? Es una enfermedad que es estrógeno dependiente, por eso la vemos con un pic en las mujeres de edad reproductiva entre los 25 y los 35 años, con un promedio de diagnóstico alrededor de los 28 años. Sin embargo, también se han encontrado casos en la premenarquia o en la posmenopausia. Es una enfermedad benigna en términos histológicos, pero aumenta en un 50% el riesgo de cáncer de ovario sobre todos los tipos endometrioide y de células claras. Esto es bastante importante. Tenemos que considerarla una enfermedad crónica porque tiene tendencia a recurrir y es tratable pero no curable. Por ejemplo, todos los tratamientos que nosotros instauremos van a tener que ser a largo plazo. Los síntomas asociados a endometriosis son variables que pueden ir desde leves a severos o invalidantes y no se correlacionan con el estadio de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que sospecharla y aspirar a diagnosticarla precozmente, no solamente el personal de salud, sino que también la población en general. Varios estudios han intentado determinar el valor predictivo positivo de un síntoma o de un grupo de síntomas para la endometriosis, pero esto tiene un valor indeterminado en la actualidad. Y el otro problema es que el listo de endometriosis se superpone con múltiples otras patologías. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos que ir a buscar síntomas puntuales y dirigidamente preguntarle a las pacientes, recordemos estas 5Ds, de las cuales las más frecuentes son la dismenorrea y la dispareunia profunda. No podemos dejar de lado el examen ginecológico, ya que si palpamos masas podemos sospechar endometriomas y se ha visto que existe un valor predictivo positivo alto en endometriosis profunda si encontramos signos al examen ginecológico. Entonces, sabemos que el síntoma pilar, síntoma eje de esta enfermedad es el dolor, pero no es cualquier dolor, es el dolor en la mujer. ¿Qué pasa cuando nosotros valoramos a una mujer con dolor? Se despliegan todas nuestras creencias y prejuicios, tanto religiosos como culturales, sociales e históricos. Y lamentablemente se ha visto que esto nos lleva a normalizar el dolor en la mujer como experiencia y rápidamente vincular este dolor a patología psiquiátrica, psicológica o catalogarlo como un trastorno psicosomático si es que no responde a las terapias que nosotros les damos. Lamentablemente también todo esto lleva a un retraso en el diagnóstico, que en la endometriosis particularmente es una realidad. El retraso puede ser entre 8 y 12 años dependiendo del país o de la serie estudiada. Y obviamente, mientras más nos demoremos en diagnosticarlo, el potencial reproductivo de la mujer y sus outcomes funcionales van a ser peor. Entonces, claramente es difícil diagnosticar la endometriosis por distintos motivos. Pero hay algo que nos puede dar una luz al respecto, que estas pacientes en las que se diagnosticó endometriosis en forma tardía, dos tercios de ellas referían que tenían síntomas antes de los 20 años. Entonces, vamos a analizar ese grupo de adolescentes. En una revisión sistemática en la que se realizó la paroscopía diagnóstica en mujeres adolescentes con dolor pélvico de distinto tipo, estos son los resultados. En las mujeres adolescentes con dismenorrea o dolor pelviano crónico, dos tercios de ellas tenían endometriosis y la mayor parte correspondía a estadios iniciales. Y el grupo particular que no respondía al tratamiento farmacológico, encontramos esta cifra tan alta como un 70% de endometriosis. Así es que tenemos que tenerla presente en este grupo inevitablemente. Las lesiones que se encontraron fueron predominantemente vesiculares, atípicas, defectos peritoneales, lesiones superficiales del ovario y lesiones hemorrágicas. Esto nos puede hacer pensar que son etapas iniciales de la enfermedad y que si lo tratamos a tiempo podemos evitar que esta enfermedad progrese. La endometriosis en la adolescente no se presenta igual que en las mujeres adultas. Tenemos un predominio de dolor pelviano no cíclico y un predominio de síntomas gastrointestinales y constitucionales. En este estudio se vio que al menos un 50% de las adolescentes refería por lo menos un síntoma gastrointestinal o un síntoma genitourinario. Si a esto le sumamos una historia familiar de endometriosis, ausentismo escolar o de las actividades diarias, ya es inevitable pensar que puede existir endometriosis. Por lo tanto, no normalicemos el dolor que altera la calidad de vida y tomemos en cuenta lo que las pacientes nos cuentan. Cuando nos ya sospechamos endometriosis debemos hacer un estudio imaginológico. Las dos herramientas más utilizadas en la actualidad para evaluar la pelvis con endometriosis son la ecografía y la resonancia magnética. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Depende del costo, el acceso a este examen y si contamos con un radiólogo o un ginecólogo entrenado para realizarla. Se considera de primera línea la ecografía ginecológica. Si nosotros vemos una imagen como esta, un quiste uniloculado con contenido denso tipo virus merilado y tejido ovárico sano en la periferia, va a ser fácil de diagnosticar un endometrioma, ¿cierto? Pero tenemos que recordar de que muchas de estas pacientes además tienen endometriosis profunda asociada. Por lo tanto, una ecografía normal no nos va a dar información acerca de la endometriosis profunda. Por eso es que debe ser realizada por un ginecólogo formado para esto y es lo que se denomina la ecografía transvaginal extendida que tiene muy buenos resultados para diagnosticar endometriosis profunda. Si no tenemos en nuestro centro un ecografía formado, podemos pensar en realizar una resonancia magnética y que sea interpretada por un radiólogo que sepa de endometriosis. Recordemos que ahora contamos con la herramienta de la telemedicina y podemos enviar las imágenes a un centro especializado. En la última década ha habido un cambio en el enfoque del tratamiento de la mujer endometriosis, aumentando el tratamiento médico en pos de disminuir las intervenciones quirúrgicas. Porque se busca un tratamiento que sea lo menos disruptivo posible para la paciente y así podamos prevenir la progresión de la enfermedad. El grupo de pacientes que puede ser candidata a este tipo de tratamiento no tiene que desear embarazo ni tener una indicación absoluta de cirugía. Los objetivos del tratamiento médico consisten en disminuir el dolor, mejorar la calidad de vida, prevenir la recurrencia de la enfermedad, preservar la fertilidad y reducir el número de intervenciones quirúrgicas. Todos los tratamientos hormonales que tenemos actualmente actúan mediante distintos mecanismos endocrinos, pero su resultado final es similar. Por eso es que prácticamente todos sirven y no hay evidencia actual que respalde la superioridad de una terapia sobre otra. Así que cuando elijamos un tratamiento tenemos que considerar el costo, las preferencias de la paciente, porque este va a ser un tratamiento que la va a acompañar por largo tiempo, los efectos colaterales y la edad. Incluso podemos realizar un tratamiento empírico, el cual es el tratamiento que se realiza sin una confirmación histológica. Debe ser hecho bajo adecuada consejería, está evaluado por distintas sociedades internacionales y el grupo que se beneficia de este tipo de tratamiento es las adolescentes y las mujeres jóvenes. Hablemos de los anticonceptivos hormonales combinados. Tenemos distintos tipos, vía oral, parche o anillo vaginal. Sirve cualquier formulación de estrógeno y progestina, pero debemos utilizar la menor dosis posible de estrógeno porque el implante endometriósico ya está en un ambiente hiperestrogénico para evitar que esto tenga un efecto contraproducente. Además, los anticonceptivos hormonales son ampliamente usados, los conocemos bien y tienen muchos otros beneficios no contraceptivos que se asocian también con una baja tasa de discontinuidad. Inmediatamente nos puede surgir la pregunta, ¿qué régimen utilizamos? ¿Cíclico o continuo? Se ha visto de que el grupo de pacientes que usa régimen cíclico y tiene dismenorrea en el periodo de descanso se beneficia con el tratamiento continuo. Para los otros síntomas no ha habido diferencias estadísticas. Si nosotros usamos un régimen continuo, tenemos el riesgo de que la paciente presente spotting. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Utilizando regímenes flexibles en los cuales la paciente tras tres días de sangrado anormal usa cuatro pastillas placebo o el ciclo extendido, que muchas personas lo utilizan de entrada. Las progestinas se consideran como un tratamiento de segunda línea y se ha visto que especialmente en dispareunia responden bien. Tenemos progestinas de administración oral, intramuscular, subcutánea e incluso dispositivos intrauterinos medicados. Lamentablemente en Chile no está la noretisterona, pero sí tenemos el dienogest. La medroxiprogesterona acetato, que se administra cada tres meses, eso sí tenemos que considerar que tiene alta tasa de sangrado uterino anormal. La relación al sistema uterino medicado con levonorgestrel no es una buena alternativa en las pacientes con endometriomas porque no induce anovulación. Es ideal en las mujeres con dismenorrea y con endometriosis del útero, pero no es tan bueno en las pacientes con dispareunia o con dolor pelviano crónico. A modo de ejemplo o de guía les voy a mostrar el tratamiento escalonado que sugiere Bertelini para que nos hagamos una idea de cómo nos podemos enfrentar a estas pacientes. Ante una paciente con endometriosis ovárica o peritoneal o ante un tratamiento empírico, podemos partir con anticonceptivos orales de baja dosis en régimen cíclico o extendido, a preferencia de la paciente. Si no obtenemos buenos resultados, podemos pasar a anticonceptivos orales de baja dosis pero en régimen continuo. La siguiente etapa si no nos va bien serían los progestágenos puros. Podríamos partir directamente con ellos si sospechamos endometriosis profunda o si la paciente tiene una contraindicación al uso de estrógeno. Con estas terapias un alto porcentaje de las pacientes va a andar bien, un dos tercios del total. ¿Qué hacemos que en este otro tercio? Podemos pensar en una cirugía, usar análogos de GNRH o antagonista, pero eso hay que verlo caso a caso. Y para finalizar esta presentación, pensando en ese tercio que no responde bien, de acuerdo a una publicación reciente de ONEE muy interesante, tenemos que considerar que probablemente los antagonistas de GNRH van a tener un rol importante en el futuro porque tienen varias ventajas. Además de que se administran en forma oral y bloquean directamente los receptores hipoficiarios de GNRH con una respuesta rápida, sin flare-up y que puede ser rápidamente reversible, su ventaja es que producirían un hipoestrogenismo dependiente de la dosis. Entonces así podríamos alcanzar este anhelado equilibrio entre inhibir la proliferación celular y la invasión de la endometriosis con un nivel suficiente de estradiol que evite los síntomas vasomotores, la atrofia vaginal y la desmineralización ósea que nos permitiría utilizarlo a largo plazo. Como mensaje, escuchemos a nuestras pacientes. No es normal tener un dolor que altere la calidad de vida o interfiera con las actividades diarias. No manejemos el dolor como patología psiquiátrica tal como lo hizo Freud tratando en este sillón a pacientes como histéricas que probablemente tenían una endometriosis. Muchas gracias.